¡Abajo la persecución laboral! ¡Abajo! 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 ¡Abajo los malos procedimientos! Son más de 50 vehículos de servicio especial que se encuentran al lado y lado de la vía en la carretera que de Buenaventura conduce a Cali, en el sector de Cisneros. Conductores y propietarios cansados, según ellos, de los atropellos que son objeto por parte de los policías de carretera, que les han inmovilizado más de 30 carros y se encuentran en los patios del tránsito en Buenaventura. Aquí estamos en una protesta pacífica, en Cisneros, reclamando nuestros derechos, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo y estamos protestando por el abuso de autoridad de la policía de carreteras con nosotros. Nos inmovilizan porque les da la gana, porque sí o porque no nos están inmovilizando. Entonces aquí estamos todos reunidos a ver el gobierno nacional qué va a hacer con nosotros porque están abusando de la autoridad. Desde tempranas horas salieron vehículos de Cali y otros desde la ciudad de Puerto para unirse a la protesta, a esperas que alguna autoridad les brinde una respuesta y los dejen trabajar tranquilamente, dijeron los voceros de los transportadores. Pese a la protesta en la vía y que es pacífica en este sector, no se ha cerrado, por lo que el tráfico hacia y desde la ciudad de Buga y Cali es normal.